Música Damas y caballeros del planeta entero Una vez más que este underground Cuarenta días Haciendo música para el alma no te pásico No existe libertad Pregúntate si de verdad estás en la realidad Sigo escribiendo desde la trincha Amor no es algo que nosotros inventamos Es observable y poderoso Eso debe significar algo Ya Rodescens Rodescens Ya Listen Física y no espiritual es mi cuarentena Tengo la mente libre y mi alma no tiene cadenas No corro sea la dirección que corren los temas Códigos de liberación revelan mis temas Física y no espiritual es mi cuarentena Sé parte de la solución y no del problema Muchos se dieron cuenta que están llenos de vacío Y el vacío que muchos tienen no solo Cristo lo llena Te diste cuenta que lo material no importa De que la vida es corta Por eso al tiempo devoto Sé muy bien lo que porto Por eso es que me importa Que no mueras antes de nacer Como hacen abortos Yo hago rap por deporte También porque es mi norte La música que hace que tus hijos se comporten Éxodo en las letras Rodescens en el recorte Y pa' Latinoamérica Dedicamos la puerta Son Rodescens en el beat Rodescens en el mic Escucha Me tuve que esforzar pa' recordar que hay una brecha Estrecha Entre la paranoia y la sospecha Y comprender que lo que he conseguido hasta esta fecha Es porque aquel que siembra con amor amor cosecha No es la flecha ni el indio sino la tribu lo que cuenta Que has hecho por el barrio que dices que representa No me hables de los likes de quien te sigue o te comenta Si no de cuantas puertas se abren y te dicen entra Porque no te sientas Mi maima dijo nunca mientas en eso que escribe Yo siempre fui de los que muchos dan y pocos piden Apostador en contra de lo que resta y divide Porque en mi mesa juegan tigres, falses, conviven No me da igual de donde vienes ni donde reside Se mide lo que entregas no lo que recibes Desde lejos se percibe que persiguen el sueño del pibe Y la calle decide quien es líder y quienes lo siguen Fácil, si no lo vives no lo entiendes nunca Praxis, si te concentras logras lo que buscas A estas alturas el porvenir no me asusta Tengo fe conseguiré triunfar haciendo lo que se y me gusta Pues mi desenvolvencia es frusca como la de Giga No tengo tiempo pa' excusa ni espacio pa' la intriga Que digan lo que digan A mi me cuidan los de abajo y los de arriba Y no hay caída mientras me bendigan En mi cuaderno esta mi empresa no hay quien me despida La autoridad y la dependencia son mis enemigas Mantengo la frente erguida y la mente activa Pa' arriba el objetivo y en pandilla como las hormigas Por aquellos que no se olvidan los tragos al suelo Por los que luchan con empeño los puños al cielo Damas y caballeros del planeta entero Mi cariño más profundo y mi respeto más sincero Los quiero Ya Y a todos se fueron Que triste me dejaron Vivo solo En el pueblo de la tristeza Ya no hay nadie Cierro Los ojos Para ver cual camino escojo De aquel que decían que era correcto pienso es para flojos Salgo temprano Si hay agua clara recojo Porque ya no es cristalina Está teñida de rojo Dudo de todos Y no por paranoia Es que ya está demostrado que soy El único loyal Si me odias No me oigas Madres Confío en ustedes Son quienes me apoyan Sin esperar nada a cambio Más que mis cambios Avanzando a pasos largos O cortos pero avanzando Con el ímpetu a cargo Son los últimos días Era de lo moderno El apocalipsis Una entrada al infierno Arden bosques Glaciares se derriten Huracanes arrasan Muchos virus se transmiten Pandemia Se reúnen los pueblos Irónicamente La salvación es el encierro Para aprender de nuestros recuerdos El karma nos saluda Por nuestra matanza a hierro Animales se extinguen Todos somos profetas del mal Pero eso no sirve Si ante la adversidad te rindes Seres humanos Lo único humano es que finge Yo Giga Lo de Cens Venezuela y República Dominicana Y yo Yo Reto Y yo Yo Reto 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 de letras escritas 16 barras 10 flexiones Reto de fotos bonitas Antiguas fiestas Reuniones Reto de fotos en vivo Interpretando tus canciones Reto para el ego Por 40 días en reclusiones Teorías de conspiración O sociedad secreta El nuevo orden El causante del desorden Del planeta Nibiru Los Anunnaki Grises del sistema Z O fue el discurso de la niña Tomber Por su nombre Greta Cual sea que sea La realidad fea de este asunto El saber más Saber menos Ya no viene siendo el punto Llevarán a cabo el plan Estemos separados o juntos Luego culparán a Batman o Vampiro Por los difuntos Reinará el terror El rey nos muestra su corona Piden calma Al mismo tiempo No toquen a más personas Han cerrado todos los caminos Que conducían a Roma Y una nueva vacuna Como la del polio O papiloma Y si lo sé es otro contexto Cálmate Y llenas de odio Que lo quieras o no Dependemos de un laboratorio No lo acata El boleto es gratis Para el purgatorio Lo más triste Sin adiós Sepultura Y sin un velorio Antes de irme les recuerdo Profecías de los mayas El año comenzó en Irán General Suleyman y Zaya Lo de Australia Luego el golpe anímico Por Kobe Bryant Nadie habló de que sería En 2020 Siempre fallan Ni el hijo del hombre Ni los ángeles Sabrán la hora Por ahora esto da oxígeno A la fauna Y a la flora Un día más aislado La tierra no sufre No llora Sigue en casa Una vez en tu vida Colabora NK Rodescense RX Como en los noventa y pico PIN No llora No llora Tengo ¡Gracias! 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 Estaba la foto feo Fiel compañera de mi amor Maña Fernández, Ray Juan Los Ruices, Finest, Finest Cuts Amor a primera vista Dominicana, Venezuela ¿Y qué tú esperas, Sam? ¿Qué tú esperas? Tengo un complejo de padrastro Llevo años abusando de estos raperos bastardos Detrás de nuestras barras parecemos alcatriadas Sentencia máxima cumpliendo con el rap Pónganse de rodillas y bese las sortijas Escupo hojillas pa' 50M hijas Deje la aladilla que usted no está pa' esta liga Ni que Biggie tu parte la escriba por la guija Le hicimos del más allá Apesteamos underground como las tortugas Ninja capichi Old school fluyendo como los viejos haciendo tai chi Ni que me hagan penalti las meto como un pichichi Éstasis cuando la maña suena en el beat Young Peron, you pussies, get off my dick Take it easy, maestro del verso, mortal komba Basofia, fatality, pato, boscala Nos tienen fobia porque le hicimos igual a Sayona Y a mí no me incomoda hacer el terror de la zona Malditos motherfuckers en mayúscula Los partimos por detrás como las esdrújulas Como tú, a mí me diferencias del montón mojón soplón Tengo un throw que vale como un millón Come on some Mañana Fernández sonda microphone Sálvese quien pueda Armagedón The real hip-hop One love Yeah Yeah It's just one, baby Rodesen, son Blah Motherfucker Ya tú sabes qué es lo que es, son Bainescots en la casa Yeah Crudos levels en la casa Yeah Es bandera a veces como la vida obra Mamen Rodesens me llamó y le dije manos a la obra Soy sereno como una cobra Pero si vas de zorro conmigo, maniga, tu vida se borra Uso la astucia pa' salir adelante Algunos me ven como ejemplo y otros me ven como un gángster Ambas opiniones son gratificantes Después de donde vengo es una gran hazaña pasar de los 20 Corazón bajo cero como el río Ari Mis letras más sucias que el maldito Guaire No te compares, mi nombre yo no lo hice en redes Desde menor tengo un respeto por ser como soy, no como otros quieren Ya lo sabes, my G, mi lucha es for real Lo hago por el on the ground y la vida de mis crías Colaboro solo si estoy en sintonía y más de un famoso mamando por colabos mías ¿Sabían? Y no me gusta presumir de esa mierda Solo lo digo pa' que un par entienda y cierren la bemba Tratenme de usted que ya tengo 30 Abre mi mente casi de 50 por tantas vivencias Mis condolencias a los que por violencia ya no están Que se criaron conmigo y nunca volverán A su madre es valor para poder llevar ese dolor en el pecho que no se puede borrar Yo vine para quedarme y ya lo dije antes He enfocado más que nunca pa' ser el más grande Ejemplo pa' mis descendientes Un terror viviente pa' que el tonto que yo se joder con mi gente Yo vine para quedarme y ya lo dije antes He enfocado más que nunca pa' ser el más grande Ejemplo pa' mis descendientes Un terror viviente pa' que el tonto que yo se joder con mi gente For real Yeah, 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 yeah Anti-man of finest Rodesense por el ritmo Guau Que lo que Escúchala ahí 2020 Caracas, Venezuela Directo pa' Dominicana, hijo Real Oh Estito con Rodesense F F A Sigo escribiendo desde la trinchera, el tiempo me enseñó a luchar solo con dos piedras Ahí fuera hay un disfraz por cada cobarde que no se muestra antes de dar la cara Déjame ver la moneda, no son maneras, lo sé de sobra ¿Quién se la juega? Si el que te presta resta de lo que te roba Mentalidad enferma, crecen problemas, gente creyéndose en sus propias mentiras Pa' evitar su sombra, esa venta en los ojos no lo tapa tú Olvídate del doctor, esto es entre usted y yo Y la conclusión no es otra que aceptarse como sos vos Como tú no hay dos iguales en el cosmos Sigo escribiendo desde la trinchera, ahogando penas entre botellas vacías Jugándome una carta a lo que me queda del día Si hago recuento me compensa y vuelta a empezar Sigo escribiendo desde la trinchera, ahogando penas entre botellas vacías Jugándome una carta a lo que me queda del día Si hago recuento me compensa y vuelta a empezar Ay, estoy todo a falsa alarma, con Rodecense Un placer estar aquí mi hermano Ay, F-A-T-I-T-O-O Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.